Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema que una suscriptora muy amablemente nos sugirió, que es hablar de este producto que se está vendiendo, hay mucho anuncio, es muy famoso, se llama Idealica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? ¿Y qué análisis hicimos al respecto? Bien amigos, pues es un producto, ya saben, de esta gama, que les dicen producto 100% natural y que ayuda a perder peso. Su publicidad lo anuncian así, producto 100% natural, orgánico, con elementos naturales, que sirve para bajar de peso. Baja entre 6 a 10 kilos en un mes. Entonces, así lo venden. Lo venden en un frasco de unos cuantos mililitros, creo que no sobrepasa los 50 mililitros, y con un gotero. Y supuestamente tienes que poner de 20 a 25 gotas en un vaso con agua o en algún jugo o en alguna bebida de tu preferencia. Y debes de poner esas gotas de 2 a 3 veces por día. Y supuestamente vas a tener una pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, puede ser desde un mes o hasta 2 meses. Ellos te aconsejan en su publicidad que el tratamiento puede ser de 3 a 6 meses. Es decir, para que lo estés comprando de 3 a 6 meses. Ahora este producto, ellos se anuncian como si fueran un laboratorio, como si fueran un laboratorio que supuestamente es científico y que solamente en su página de internet vas a encontrar este suplemento, que lo venden como suplemento alimenticio de origen natural y orgánico. Y que no lo vas a encontrar en ninguna otra tienda más que por envío por envío por parte de su página de internet que ellos anuncien. Bueno amigos, pues aquí está mi análisis, miren ellos comentan que tiene lo siguiente, les voy a leer. Ellos comentan que contiene supuestamente elementos naturales como pudieran ser algunas frutas, frutas exóticas, sobre todo cítricos. Ellos comentan también que contiene algunas vitaminas, algunos minerales y algunos aminoácidos. Entre estos aminoácidos destacan, vean dice, los ingredientes son extracto de cordyceps, extracto de rambután, extracto de kiwano, extracto de cherimoya, extracto de café verde, extracto de té verde, extracto de naranja agria, extracto de picolinato de cromo, que se ya hemos hablado bastante al respecto, L-carnitina, vitamina B12, vitamina E y vitamina C. Y es todo lo que contiene. Lo lees y dices, ok, algunos, algunos, este, algunas frutas, ¿no? Yo reconocía algunas frutas de ahí, me puse a investigar algunos otros extractos, son cítricos realmente. Y es que existe esta, este sí, es un análisis científico en el que varios cítricos originan la pérdida de peso, como pudiera ser el limón, la toronja, la piña, por ejemplo. Entonces, estos cítricos hacen que nuestro cuerpo obtenga energía a través de los azúcares que nos proveen y, por lo tanto, este, esa energía hace que se activen ciertos sistemas metabólicos y eliminemos grasa, ¿no? Entonces, en teoría, los cítricos sí pueden ser, sí pueden ayudar a adelgazar, claro, siempre y cuando hagamos dieta y ejercicio, ¿no? No hay otro remedio más que ese. Ahora, nosotros, como el extracto de café verde, hicimos un video de un producto que se llama Green Light, que la verdad es que no sirve para nada y da una colitis espantosa. Entonces, contiene igual estos elementos de café verde. Té verde, el té verde es bastante bueno, pero el natural, consúmalo en té. El té verde, pues, es bastante bueno, ayuda mucho. Ahora, en exceso, también puede llegar a ser un poquito malo porque, aparte, tiene cafeína. Entonces, hay que tener cuidado con el té verde, ¿no? Contiene L-carnitina. Yo, la verdad, desde que he hecho muchos videos sobre L-carnitina, es un suplemento que receto ampliamente, es un suplemento ampliamente estudiado y es un gran suplemento, la L-carnitina. El picolinato de cromo también es un gran suplemento, también lo receto bastante y también ayuda. La vitamina B12, ni se diga, es excelente, al igual que la vitamina E y la vitamina C. Ahora, que en estas gotas contenga todo eso que acabamos de comentar, sinceramente, lo dudo. No creo que este producto sea un producto que contenga todos los elementos que ellos mencionan que contiene. Y si llegara a contener algunos de ellos, yo creo que las porciones o las dosis que contiene deben ser minúsculas. Y esas dosis minúsculas no creo que sirvan para lograr el objetivo de perder peso. Yo creo, sinceramente, amigos y amigas, que este es uno de los llamados productos milagro o productos estafa. Entonces, tengan mucho cuidado porque pueden estar tirando su dinero y, aparte, pueden estar consumiendo un producto que, en vez de hacerles beneficio, les puede llegar a hacer daño. Entonces, tengan mucho cuidado, aparte de que no es nada barato. Estaba checando que las gotas cuestan 750 pesos mexicanos, que sería el equivalente a 35, a 36 dólares o el equivalente a 35, 36 euros. Entonces, sí es bastante caro. He estado viendo que lo venden en un buen lado del mundo. Lo venden en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica y hasta en Europa. Lo he visto que lo venden. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este producto. Sinceramente, yo no se los recomiendo. Se ve como un producto estafa. tengan mucho cuidado de gastar, de malgastar su dinero. Yo sé que a veces me puedo llegar a topar en este tipo de videos con que abajo, en los comentarios, hay algunos promotores de estos suplementos que nos van a decir, este no sabe nada, este habla porque dice que es médico y, pues, yo sí soy médico. Entonces, pero bueno, pues esas personas muy probablemente les dan comisión por vender estos productos, ¿no? Este, algunos a lo mejor dicen que vieron resultados, pero muchas veces, amigos y amigas, los resultados que ven los pacientes con este tipo de productos, no es que el producto les haya hecho un beneficio, sino que comienzan a hacer dieta, comienzan a hacer ejercicio, dejan los azúcares, pues el resultado va a ser que van a bajar de peso. Y no fue porque consumieron este producto, fue porque hicieron dieta, ejercicio y dejaron de consumir azúcares refinados. Esa es la respuesta, esa es el verdadero, la verdadera receta que les va a dar resultados y efectos. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado la información, no olviden suscribirse al canal, no olviden dejar sus comentarios, no olviden dejar sus sugerencias también, no olviden compartir este video en sus redes sociales y también si quieren dejarnos alguna aportación, hay un signo ahí en forma de corazoncito que se llama súper, súper gracias y ahí pueden dejarnos cualquier aportación, todo es bienvenido. Bueno, amigos, yo como siempre les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.